Hola, hola amigos del canal de la tienda de Juanca. En el día de hoy vamos a resolverle una pregunta a uno de nuestros seguidores. Él quiere conectar 8 pantallas a su computador. Estas pantallas tienen puerto VGA, que es el de 15 pines. Y quiere que se vea la misma imagen en cada pantalla. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Primero que todo, vamos a usar dos switches de 8 puertos VGA. Estos switches tienen la particularidad que entra un puerto VGA y salen 8 puertos VGA. Entonces, por el primer switch vamos a conectar un cable desde el computador hasta la entrada del puerto VGA de ese switch. Y el segundo cable va a ir conectado de una de las salidas del primer switch a la entrada del segundo switch. Es decir, van a estar conectados en modo cascada. Entonces, de esta manera, ya al primer switch podrán conectarle las 6 primeras pantallas que están ahí y al segundo le vamos a conectar otras 6 pantallas. Y de esta manera, él ya podrá tener conectadas 12 pantallas o más a este sistema. Cabe decir que la distancia de cada cable varía, ¿no? Entonces, tienen que mirar de acuerdo a la distribución que tengan cada pantalla, van a necesitar un cable diferente. Adicionalmente, deben mirar también que si en algún momento hay una pantalla que no prende, es porque requiere más corriente el switch. En este caso, la mayoría de los switches vienen de 5 voltios, 2 amperios. Así como ya les he dicho en otros videos, tendrían que cambiar ese switch de 5 voltios a 3 amperios para que les mande más corriente allá. Listo, amigos. Eso era lo que quería mostrarles del día de hoy. Espero hayan entendido esta conexión. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den a la campanilla y también se suscriban a nuestro nuevo canal de Telegram, que es donde estamos mandando notificaciones de los nuevos en vivos que estamos haciendo, de las preguntas y algunas capacitaciones gratuitas que hacemos. Entonces, nos vemos amigos, que descansen y hasta luego. Chao.